Gracias a los que estamos hoy en esta tarde noche, aquí festejando el tercer aniversario Insurgencio El Mirador, esta noche dar un gran espectáculo con los fantásticos Desde Nacaltepe, Oaxaca, los fantásticos Le dedico toda la corrida, toda la gente bonita que nos sigue Todos los toros están buenos, esperemos que esta noche no nos fallen Que trabajen al 100% a lo que saben trabajar Y que la gente sea la que se divierta y que salga la ganadora En su propia casa, adelante, amigos en consola Los tenemos, vamos, soltamos para que vaya pasando esta rodilla de casa Que el día de hoy cumple el 132, 133 años más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga el aplauso a la era! ¡Venga el aplauso para recibir! ¡Rancho Sueño de Gloria! ¡Venga el aplauso de Nacaltepec, Oaxaca! ¡Aquí estamos nosotros muchachos! ¡Rancho Sueño de Gloria! ¡Los fantásticos masculistas, señores y señores! ¡Recibo un saludo de toda esta gente de tierras de la era de los Chisclanes, Oaxaca! ¡Bienvenidos a esta tierra paisanos! ¡Ojalá que hoy la suerte también esté desonado! ¡Acá así se llama el ejemplar y a sus lomos uno de los pesados! ¡Aquí está Charrito! ¡Charrito de la Unión de PNM! ¡En el aplauso, aplauso! ¡La número 3! ¡Inse! ¡En esta tierra roboza que convencusiones! ¡Finchela! ¡Pengüenza Pcharrito de la Unión! ¡Aquí están Lombroso de Ulquín de Puy o Alcá. ¡Spee! ¡ spraw 동안! ¡Aquí está Charito! ¡Aquí está divino jaac darum! es la número uno, es la número uno y aquí viene el tercero de la torna es el Mujerco Marcelo Andes y acá viene la jugada, la jugada, la jugada, la jugada, la jugada, la salida veamos qué pasa, se ve con la fuerza, se ve con la fuerza ¡540! 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 ¡540 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!